Jornada de vacunación anti-COVID en Monterrey. Día 5. La pandemia por COVID-19 ha requerido muchos sacrificios. Ha sido necesario vivir en cuarentena, usar cubrebocas, cuidar la sana distancia, dejar de ver a muchas de las personas que queremos. Pero esos sacrificios los asumimos con gusto, entendiendo que trabajamos en conjunto para un bien común. Vivo en el municipio de Ciénaga de Flores. Me levanto a las 3 y media de la mañana. Tomo el camión a las 4 y media. De ahí tengo que agarrar el metro para llegar a mi prepa. De la prepa vengo en otro camión para acá. Llevo aquí como a las 7 de la mañana. Pues difícil levantarse temprano, pero todo esto vale la pena. Una esperanza, ¿verdad? Al tener su vacuna. Verlos contentos me motiva mucho. Y es que cuando se trata de cuidar a los nuestros, no hay límites. 95. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Yo lo dibujaba encima. Otros 95. Está muy bien, gracias a Dios. Hoy estamos aquí, por los adultos mayores, por los pilares de Monterrey. Pues hoy en 1923. Yo creo que así ya voy para los 100. Pues me siento mejor. Feliz. 23 de septiembre de 1922. Te voy a completar 99 años. Muy correcto y muy amables todos. Ya se me quitó ese pendiente. Me llena de alegría el corazón ver a todas estas personas felices, motivadas. Poderlas ayudar. Poner nuestro granito de arena, de verdad. Y mañana también estaremos aquí, protegiendo a quien sea necesario.